Ya estamos en comunicaciones, ella ya está en línea, es Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías. Hola Marina, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda, bienvenida. ¿Cómo estás Sergio? ¿Todo bien? Buenas tardes. Tanto tiempo, un placer de hablar con vos. Tanto tiempo, igualmente. Bueno, ¿cómo va todo? Bien, acá andamos, todo bien. Bueno, yo obviamente tengo el trabajo de Analogías y bueno, como buen curioso, te voy a preguntar algunas cosas como para que vos las analices con esa capacidad que yo no tengo. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es la imagen del presidente Alberto Fernández que arrojó el trabajo que recientemente hicieron ustedes. Bueno, ahí lo que vimos es que la imagen del presidente, la imagen positiva del presidente está en 30 puntos, es el peor valor, digamos, de toda la serie que se inicia en diciembre de 2019. Bien. El primer dato es ese, ¿no? Recuerdo, Marina, allá al principio de la pandemia con un casi 90, si no estoy equivocado. Sí, sí, tal cual. Bien. Es todo un dato, es todo un número. Sí, bueno, atribuimos esta caída en la imagen del presidente, que estaba bastante estabilizada, te diría, en los últimos meses, pero bueno, del mes pasado a este cayó 4 puntos. Atribuimos esa caída definitivamente al descontento de la ciudadanía respecto de la situación económica, claramente. Claramente. Marina, y en cuanto a la situación económica, ¿qué nos podés contar? ¿Qué arrojó el estudio? ¿Qué indicadores? ¿Qué números? Bueno, ahí te diría también que hay una evaluación, la gente hace una evaluación muy negativa sobre la situación económica actual. para 8 de cada 10 argentinos y argentinas, la situación económica está mal en nuestro país. Pero bueno, también lo que estamos viendo, registrando en las últimas mediciones, es que crece como de manera paulatina, ¿no? Yo te diría la recuperación del optimismo, de cierto optimismo, de, bueno, una parte de la ciudadanía que cree que con el cambio de gobierno, digamos, pueden aparecer una etapa de mejora. Bien, es un número tremendo, 8 de cada 10. Bueno, por supuesto que con estos niveles de inflación es como que no se puede esperar otra cosa, ¿verdad? No, porque la inflación definitivamente, la inflación en primer lugar, pero también la caída de los salarios, constituyen las dos principales preocupaciones, si querés, de la ciudadanía, y lo que vemos hasta el momento es que el gobierno no ha podido resolver el tema. Bueno, hablabas, Marina, de las elecciones de este año, que, bueno, allí ustedes hicieron una pregunta sobre la participación del electorado, ¿verdad? Sí, hay dos datos, la gente nos dice que cree que la participación va a ser alta, hay una mayoría que contesta eso, y el otro dato que yo destacaría también es que casi el 50% de la muestra nos dijo que ya tiene definido su voto. Es tremendo ese dato, digo, corregime si me equivoco, pero con otras elecciones me parece que no era tan contundente ese número. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y que te lo quiero consultar, es que cuando le preguntan a qué espacio van a apoyar, digo, independientemente de quién sea el candidato, hay bastante paridad ahí, ¿verdad? Sí, claramente lo que estamos viendo, si querés, para caracterizarlo, es un escenario de fragmentación electoral en cuatro partes, claramente, nítidamente. Bien. La vemos nítidamente, el frente de todos, con 25 puntos, juntos por el cambio con 25 puntos, 20 puntos el espacio de mi ley, y 26 puntos de blanco más indecisos, ¿no? Ese es el escenario que estamos viendo ahora. La foto es esa. Bien, realmente es una paridad, ¿no? Obviamente que después, cuando estén los candidatos, seguramente ahí sí va a surgir alguna modificación, supongo. Pero bueno, al día de hoy es un dato llamativo. Sí, nosotros preguntamos, como vos decías, Sergio, por los espacios, no preguntamos todavía por candidaturas, porque no están definidas, aun cuando hay varios dirigentes que expresaron su voluntad de serlo, ¿no? Lo cierto es que todavía no están definidas las candidaturas, y lo que nos encontramos en esta foto es eso, un escenario, te diría, de marcada paridad entre las dos principales coaliciones, con un escenario muy abierto. Bien. Decías recién, Marina, que hay una expectativa por las elecciones. Bueno, hay algunos actores de la oposición que lenta y paulatinamente se van animando a decir algunas cuestiones que tienen que ver con su plan económico, algunos que le quitarían el cepo rápidamente una vez asumido. Bueno, las tarifas, digo, ¿qué expectativa hay en cuanto al plan económico que pueda llegar a ejecutar un eventual nuevo gobierno? Sí, nosotros hicimos en esta encuesta un bloque de preguntas relacionadas con, bueno, el tipo, ¿no?, los tipos de políticas económicas que la gente cree necesarias para dar solución, ¿no es cierto?, a esta demanda tan fuerte que hay por la estabilización de la economía, y ahí hay tres datos contundentes. Una mayoría nos dijo que se opone a cualquier tipo de evaluación brusca, otra mayoría también cree que el programa económico a instrumentar tiene que ser moderado y paulatino, ¿no?, del tipo shock, ¿no es cierto?, como propone la derecha o la ultraderecha, y también se mostró otra mayoría muy, muy contundente, seis de cada diez argentinos y argentinas, cree que, o rechaza, mejor dicho, la suba de las tarifas de los servicios públicos y la energía. Bien, Marina, clarísimo. Te pregunto, a un año del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es la percepción que arrojó el estudio? Sí, nosotros también creemos muy importante evaluar cuáles son las percepciones que tiene la gente, ¿no?, respecto de los resultados de ese acuerdo o de la renegociación o el impacto que tiene ese acuerdo en la situación económica. Claramente hay una mayoría cercana del 60% nos dijo que los efectos para la economía argentina son negativos. Y el otro dato también que no me parece menor es que hay una mayoría también, casi del 50%, que se mostró de acuerdo con la eventual realización de un plebiscito o de alguna consulta popular que pueda mandatar al próximo gobierno para que, bueno, renegocie, ¿no?, mejoras en el repago, básicamente. Claro, recordemos, Marina, que además de la suma que es muy importante que tiene que ver con la deuda, con el fondo, también los plazos que son tremendamente cortos. Sí, yo no sé si te acordás, Sergio, en la última presentación de la vicepresidenta cuando recibió el doctorado de honoris causa en la Universidad de Río Negro, esa mostró ahí un cuadro, ¿no es cierto?, de cómo serían los pagos de aquí a, bueno, a varios años para adelante y realmente, bueno, serían pagos totalmente imposibles de realizar con el nivel de reservas que tenemos y con la crisis. Absolutamente. Estamos hablando con Marina Costa, ella es directora de comunicación de la consultora Analogías. A mí me llamó la atención, hoy hablaba con un amigo, ¿cuál de las dos coaliciones cree que tiene los mejores equipos técnicos de gestión? Y la verdad que el número es llamativo, al menos para mí y para mi amigo Oscar Orquera, que le mando un saludo. También le mandamos un saludo, Oscar. Bueno, ahí sí, el 42% de la muestra dijo que cree que, juntos por el cambio, tiene mejores equipos técnicos para gobernar que el frente de todos, pero hay también un 33% de la muestra que dice no saber, por lo tanto, bueno, ahí habrá que, bueno, en este caso el frente de todos tendrá que ajustar, ¿no es cierto?, su comunicación para mostrarle a la ciudadanía quienes son sus equipos técnicos. Y hay un dato, Marina, también del informe que ustedes realizaron, que es cuál es la principal fuente de información que usted utiliza. Te dejo que lo cuentes vos, pero la verdad que el tercer lugar de la radio me dio en el corazón. Sí, sí, la tendencia que venimos viendo es que la televisión es la principal fuente de información y lo que vimos puntualmente en este informe es que los portales de noticias le ganaron ese segundo lugar histórico que tenía la radio. Sí, para mí también fue un dato que me llamó mucho la atención porque venía acostumbrada a ver en el segundo lugar a la radio y de repente los portales de noticias pasaron al segundo lugar. Absolutamente, cómo va cambiando todo. Y otro que me llamó mucho la atención es, bueno, obviamente, si se usan las redes como medio de información, como herramienta, y el resultado que arrojó es esa pregunta. Marina, contanos. Sí, no, no, digamos, las redes sociales no aparecen en los primeros lugares. La verdad es que las redes sociales, lo que nosotros vemos o que venimos viendo es que las redes sociales tienen otro uso que tiene que ver más con el entretenimiento. Es decir, buscamos información en los medios tradicionales de comunicación y preferimos las redes sociales para la diversión o el entretenimiento. Bien, y allí, digamos, Facebook, para mí, ¿extraño está primero? Bueno, no, no tan extraño. Soy yo el equivocado, obvio, ya lo sé. Porque Facebook, la verdad es que sí, es la principal red que utilizamos las argentinas, las argentinas, aunque muchos hayamos migrado a otras plataformas, la verdad es que Facebook viene manteniéndose cómodamente en un primer lugar y le siguen sí después Instagram, Twitter, y bastante por abajo la red social, esta estrella de la que siempre hablamos, que es TikTok, que se viene manteniendo ahí estable. No hemos visto ningún crecimiento así como muy efervescente, ¿no? Bueno, te lo contó de una manera maravillosa, como solo ella sabe hacerlo. Ella es Marina Costa, directora de comunicación de la consultora Analogía. Marina, un placer, como siempre, hablar con vos y, bueno, quedamos atentos a otros. Ah, me quedó una en el tintero, si me permitís. ¿Tienen alguna medición sobre las elecciones en Neuquén, que van a suceder ahora? No, no hemos medido nosotros. Bueno, esta fue una encuesta nacional y la verdad es que vamos a concentrar nuestros estudios en la provincia de Buenos Aires. Ah, ok, ok. Supongo que la otra también me dirán el impacto del tema Berni, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando trabajamos en la provincia de Buenos Aires, sí, claramente, vamos a preguntar sobre eso. Bueno, vamos a estar pendientes ahí a ese estudio, Marina. Gracias a ustedes, Sergio, como siempre, un cariño. Un placer enorme, gracias, un saludo. Ella es Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías.